Música Sé que te vas a casar, ay a casarte, pero no te arrepientas O traicionar mi cariño, ay mi cariño con una falsa promesa El día de tu matrimonio, tu matrimonio está de frente a la iglesia Para ver cuando de otro hombre, cuando de otro hombre mi esposa te convierta Repicarán las campanas y mientras el cura reza Yo me sentaré solito a maldecir mi pobreza En un banco de la plaza, ay lloraré mi tristeza Repicarán las campanas y mientras el cura reza Yo me sentaré solito a maldecir mi pobreza En un banco de la plaza, ay lloraré mi tristeza Música Y cuando ya estés casada, ya estés casada, te sentirás muy contenta Pero en el fondo de tu alma, ay de tu alma recordarás mi presencia Entonces yo estaré lejos, cerca de mi vida Donde de mí nadie sepa En otro pueblo lejano, pueblo lejano Con mis esperanzas muertas El destino de la vida, hacer las cosas inciertas Hay traición y parcerá Cuando uno menos lo piensa Porque como dice el dicho, el mundo da muchas vueltas El destino de la vida, hacer las cosas inciertas Hay traición y parcerá Cuando uno menos lo piensa Porque como dice el dicho, el mundo da muchas vueltas Música Música